El siguiente video tiene como única intención informar a la gente en general y suscriptores de este canal sobre la situación que está ocurriendo con el señor Hassan Karaman, así como también dar un breve análisis y crítica consultiva sobre el tema en cuestión. Bienvenidos, muchas gracias, comenzamos. Bueno, comenzamos con este tema que acabo de ocurrir hace algunas horas. Yo estaba haciendo el directo de Silent Hill 2 y de hecho me avisaron, yo no había chequeado el Twitter de Blue Box, pero vino alguien y me dijo. Vamos a leer primero el mensaje de Blue Box y después ya voy a explicar, dar mi opinión y pues comentar más que nada esta situación que de entrada digo es muy rara. ¿Vale? Y bueno, nos dice, por cierto, yo no ocupo traductor, yo sé que mi inglés no es perfecto, tal cual, obviamente mi idioma natal pues es español, nativo. Por ahí me han dicho que mi inglés suena muy ruso incluso, entonces lo voy a decir en español, lo voy a traducir mientras lo estoy leyendo, pero nada más para que lo tengan en cuenta. Nos dice, el siguiente mensaje no está dirigido como una compañía, si no como un grupo de seres humanos. Quiero que se queden eso, seres humanos, plural. Los últimos días han sido difíciles, no voy a mencionar esa palabra, pero son amenazas, han ido incrementando en línea, pero desafortunadamente también físicamente, esto tiene que parar. Hemos estado lidiando con esas amenazas, lo tengo que decir así, lo siento, por los pasados meses y también los últimos días. Hemos estado lidiando con ello, especialmente físicamente. Esto no solo afecta, no solo nos afecta como un equipo, pero también la gente que está en nuestro ambiente o alrededores. Nuestros negocios, nuestras familias y todos alrededor de nosotros. Queremos trabajar en un ambiente seguro con oportunidades de trabajo en el futuro. Queremos ofrecer un trabajo seguro, un ambiente seguro, para futuras colaboraciones. No toleraremos esto y tomaremos acciones proveyendo a las autoridades con direcciones IP, logs y videos grabados. Estamos completamente conscientes de la situación, de la mala situación que hemos creado y nosotros verdaderamente sentimos su frustración. Pero lo que no entendemos son las amenazas. Nosotros entendemos y apreciamos su interés, o sea, interés, perdón, por abandon. Estamos trabajando duro en abandon. Nosotros vamos a empezar un blog, quizá semanal, quizá mensual, dice regular. En nuestro website, que por cierto acá lo tengo, abandon, en blueboxgamestudios.com, si lo quieren checar. Y también la cuenta de Twitter. Todo lo que pedimos, hasta en ese entonces, es que nos den un poco de espacio y que nos dejen trabajar en abandon. Por favor, gracias. Bueno, ahora sí ya va el comentario de opinión. Primero que nada, seguimos con los fallos de Hassan con el tema del inglés, que claro, cualquiera tiene esos fallos, yo mismo, vaya, ustedes se entienden en esa situación. pero, por esos fallos, la persona que está analizando, se puede dar una idea de que incluso ciertas cosas son falsas. Lo dejo así, de entrada. Vamos a leer ciertas partes ahora en plan de análisis. Para empezar, voy con lo más fuerte. En Estados Unidos, principalmente, y en muchas naciones, se toma muy en cuenta el tema de la privacidad. Y ojo, yo no estoy atacando a nadie, simplemente estoy comentando lo que sé y que es una ley. Para empezar, esta parte de aquí, que dice, vamos a proveer a las autoridades con direcciones IP, logs y videos grabados. La parte de las IP es un delito. Y espérame, bro, no me digas que estoy equivocado. Hay algo llamado, obviamente, las cookies y también metadatos. Para empezar, una página web tiene acceso a esas direcciones IP, pero no las puede compartir porque es un delito. Está en muchas constituciones, se los quiere ver así, obviamente, actualizadas. Muchas leyes alrededor del mundo. Claro, cada país tiene sus regulaciones, sus actualizaciones, etc, etc, etc. Pero, principalmente, los metadatos contienen, por ejemplo, en la computadora, celular o cualquier aparato, contienen fotografías, fechas, números, cuentas de banco, vaya información sensible que no se puede compartir. Claro, si vas a la policía, si vas a demandar, si vas a quejarte de algo, claro que tendrías derecho, te tienen que dar esa autorización. Muchas páginas lo hacen y mucha gente no sabe que le están rompiendo su privacidad. Para que Hassan pueda dar esos datos, primero tiene que venir una orden del juez, ya sea en Holanda, donde se supone que él está, Ámsterdam o básicamente toda nación civilizada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la página accede sobre todo a cuestiones de bancos, ya está incurriendo en un delito. Ahora, Hassan menciona algo muy importante, que se le está atacando en línea y que posteriormente ascendió o creció ese ataque a un ramo, un asunto físico. Ok. Para que tengas esa autorización, tienes que comprobar con muchas cosas. No nada más es decir, ¡Ay, me pegaron! Por ejemplo, ¿no? No, a ver, ¿dónde te pegaron? ¿Dónde fue? Dirección, hora, vista a la persona, qué características tenía, etc. Esto se puede convertir en un show de la ley y el orden o algún programa por el estilo. Pero es así. La ley es así. Entonces, si fueron agresiones físicas, lo primero que tendría que hacer Hassan es poner la denuncia. Si dan con la persona y si saben quién es, viene una demanda. Si la persona sigue en esa actitud, se le debe poner una restricción que tenga una protección Hassan para que no siga esa situación. Ahora, si es algo masivo que lo ven en la calle, que lo doy mucho, él tiene que resguardarse, tiene que ser algo así como un testigo protegido. Ahora, estamos hablando de que Hassan es una personalidad de internet, ¿no? Una persona pública, tal como si fuera un actor. Lo sé, se oye mamón, pero sí. por eso precisamente se me hace muy incongruente que él en primer lugar esté diciendo esto cuando muy probablemente sabe que no es correcto. yo no estoy diciendo que Hassan esté mintiendo, pero en cuanto a temas legales, él es el que estaría incurriendo en un delito. no puedes revelar datos personales. Si tú tienes la página, primero que nada no te metas en metadatos. Cookies de loguear la cuenta y listo. Por ejemplo, ahorita yo que abrí pues la página, ya mi dirección IP se está conectando a la de ellos, ¿no? si ellos se meten a husmear mis cosas, ellos están cometiendo un delito. Si ellos vienen y me sacan información a mí para dársela, vamos a poner a PlayStation o a la incluso la propia policía, es un delito. ¿Sí? Yo como eh persona, como habitante de X país, si la policía o él mismo toman mis datos sin autorización, es un delito. Incluso la propia policía, por eso tiene que haber un juez que dictamine que se debe de hacer ese procedimiento y como dije, ya tendría que haber un procedimiento, una investigación y en dado caso, como él lo está diciendo, si es una cuestión física, pues tienen que ubicar a la persona o las personas, si son muchos, tiene que haber esa restricción, esa orden de restricción para que, por ejemplo, la persona no se acerque ni siquiera a 100 metros, valga la redundancia, cerca de Hassan. si es en grupo, pues se le tiene que proteger. Entonces, de entrada, Hassan no es el que está mal, en ese aspecto, en cuestión de metadatos. Ahora, también se me hace muy curioso que él menciona human beings, o sea, seres humanos. A ver, yo tengo entendido, y de hecho sí he visto algunos tweets de la hermana de Hassan, entre comillas, ella dice que es su hermana. Básicamente, lo que ha hecho esta mujer, es defender a su hermano, de que él es un creador de videojuegos, que está aprendiendo, que está tratando de salir adelante, como es comprensible. Pero, él menciona en esto que él está hablando del equipo de Blue Box. ¿De qué estoy tratando de decir? La hermana no es Blue Box. ¿Ok? Ella no es developer. Que, por cierto, él también menciona que tienen compañías, y sí, eso ya se le ha investigado supuestamente con nombres como Hassan Karaman, y su hermana, ¿no? Si es que existe la persona con ese nombre, sí hay ciertos registros, pero podría ser que no sea el Hassan que conocemos. Por ejemplo, yo encontré, buscando ahí cosillas, que hay un profesor en Amsterdam que se llama Hassan Karaman, que por cierto, ya lo he dicho en otros videos, Hassan se escribe con doble S, no con una S, eso es más de acá, de nosotros, de Norteamérica, pero bueno, podría ser, podría ser que sea con una S, pero son casos muy raros porque él se supone que es turco, ¿no? en ocasiones los nombres de otros países cuando llegan a ese otro país, pues en el mismo registro, por ser un lenguaje diferente, le cambian alguna que otra letra, podría ser, pero el Hassan Karaman que está en las redes, es un profesor como de 50 años, un catedrático, o bueno, el tema es que Blue Box, no tiene ningún registro de ningún integrante, Blue Box solamente es Hassan, y ojo, el otro estudio que de alguna manera es oficial, que está trabajando con ellos, es Noir Studios, Noir Studios son profesionales, muchos videojuegos, se sabe, tiene, se tiene la lista del personal que trabaja para Noir Studios, es un estudio 100% formal, en el caso de Blue Box, solamente es Hassan, oficialmente, y también él ya ha dicho en varias ocasiones, que a sus compañeros, gente que trabaja supuestamente para Blue Box, le da pena y no quiere estar lidiando con ese hate, sí, pero al ser un negocio, una empresa formal y 100% registrada, tienes que tener esa gente en la nómina, tiene que haber pagos, tiene que haber seguro social, tiene que haber un montón de cosas, para que realmente sea una empresa, si no, no es ninguna empresa, lo que él está diciendo es que básicamente lo y los están atacando, para empezar, la hermana tiene unos departamentos, esto no lo estoy sacando yo, simplemente por redes sociales, ya se investigó, que en vuelo al mismo tema, la que se supone, entre comillas, es la hermana, bueno, para mí, sinceramente, se los digo, Hassan está haciendo show, porque el estudio realmente no existe como tal, no es un negocio al 100%, no es una empresa, todo lo relacionado con esos videojuegos, que no fueron videojuegos, que mucha gente puede decir, es que es un estafador, no, el tema es que no vendió los videojuegos, nunca salieron al 100% los videojuegos, Abandon, pues obviamente tampoco, o sea, está lanzando hoyos, para que tú vayas y tensarte, si te metas ahí con la narizota, como Bill Avestruz, si es que tiene narizota, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Él está diciendo que va a salir el trailer, y ya se los comenté eso, de que hay varios trailers, y que el prólogo, pues estaría saliendo básicamente para 2022, ojo, eso es lo que dijo hace unos días, que se los voy a poner en pantalla, por eso les puse, por cierto, la imagen original, que subió Hassan, que decía, cuarto 1, 2022, bueno, Hassan, ahora modifica, el banner, de su cuenta, y le quita eso que decía, cuarto 1, 2022, ya no está, ok, vamos a ir a otra cosa, que él mismo está haciendo, aquí es todo, ya lo vimos, básicamente, aquí estaba supuestamente, muy ansioso, muy luchón, trabajando, etc, 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 y de hecho, bastante, 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 amigable, con la raza, esto también, ya se los comenté, de que, hay varios Hassan, ah, bueno, el tema es, que, ahora, él dice, que, la revelación, aquí está, no va a ser, para 2022, que, aquí se lo está preguntando, otra persona, la revelación, sería retrasada, para 2022, 2022, no, este es un falso Hassan, por cierto, es un seguidor de él, dice, Hassan, no escuches, a haters, o, bromas, muchos fans, adoran, o aman, y te, te, apoyan, esperamos tu juego, en 2022, estaré ahí, en 2025, seguiré ahí, y en 2030, también, eso es lo que dice el seguidor, pero, no concuerda, con lo que Hassan, hace unos días, acaba, de decir, dice, te lo repito, el reveal, será, retrasado, para 2022, no, y entonces, porque lo pusiste, en la otra imagen, ¿por qué, sacas esto, cuando, se supone, que andas, muy chévere, con, la, comunidad, ahora, el, comentario, más bien, es una imagen, él, la bloqueó, o sea, no le puedes dar, eh, alguna, un comentario, o algo, porque, por ejemplo, gente que sepa, de esta situación, en el aspecto, legal, pues, va a comentar, algo muy similar, a lo que te estoy diciendo, aquí, estamos hablando, de demandas, estamos hablando, de, incluso, cárcel, si a una persona, por alguna razón, le roban su cuenta, o accesos, el, que sale perjudicado, es el mismo, que claro, ya sería muy estúpido, de su parte, que alguien, se robe, por ejemplo, la tarjeta de crédito, ¿no? algo por el estilo, pero, digamos, que, se está queriendo, hacer ver, como un completo, imbécil, y le digo queriendo, porque esto, lo sabe, cualquiera, que tenga, una empresa, sobre todo, hablando de, tecnología, PC, gaming, etc, etc, es lo primero, que te debes, de dar cuenta, cuando haces, una página web, las cookies, los metadatos, es lo primerito, que te, debe asustar, porque, si haces, alguna estupidez, o vas a la cárcel, o, te meten, una demandota, de mucho, mucho, mucho dinero, bien, aquí voy a hacer, un paréntesis, para hablar, de un caso, que, vimos, en una comunidad, de otro videojuego, no voy a mencionar, nombres, pero resulta, que, hay una página web, de tipo, tableros, de leaderboard, no, de esas, que te, toman en cuenta, las estadísticas, me voy a tomar, un poquito de refresco, y si, ya sé que me hace daño, pero, se me antoja, perdón, entonces, esa página web, tenía un dueño, o, tiene un dueño, más bien, pero, igual, no voy a mencionar, nombres, el asunto, es que, la comunidad, o sea, los jugadores, no toleraban, no les gustaba, no les caía bien, el dueño, de la página, entonces, lo que hicieron, ellos, fue algo, muy similar, le empezaron a atacar, de manera, obviamente, por, en línea, en internet, diciéndole, estupidez y media, de que, incluso, lo amenazaron, también, que iban a contratar, un hitman, de hecho, la comunidad, se juntó, y le ofrecieron, comprarle la página, pero, la, la respuesta, de él, siempre fue, negativa, o sea, no quería vender, su trabajo, porque, obviamente, la página, él la creó, él compró el dominio, etc, de hecho, ese dominio, cuando tú compras un dominio, que es el nombre de la página, pues, te cuesta, cinco pinches dólares, ¿no? a lo sí, depende del dominio, hay dominios premium, que cuestan, incluso, cientos de miles de dólares, pero bueno, la página, tiene ya un tiempo determinado, los dominios suben, conforme hay actividad, y tiempo, entonces, para no hacer el cuento más largo, su dominio, y su página, tienen un costo, aproximado, de 50 mil dólares, ok, entonces, entonces, la gente, lo quería asustar, y le ofrecieron, 20, 30 mil dólares, algo por el estilo, él dijo, no, es el trabajo, y mi esfuerzo, que, lo que ha levantado esta página, y claro, está en su derecho, pero, esa parte, de que le, lo amenacen, de que le van a contratar, un hitman, y todo ese rollo, es simplemente, para amedrentar, y vuelvo, al mismo tema, Hassan, sabe perfectamente, que el ambiente, de entretenimiento, tiene esa, esa conducta, que hay mucho hater, mucho troll, mucho, todo ese rollo, es de todos, los santos días, claro, para las compañías, sobre todo, por ejemplo, ahorita, el tema, de, Blizzard, ¿no? Tema, eh, CD Projekt, por ejemplo, o sea, compañías, que han caído, en polémicas, por malas decisiones, y este señor, pues, básicamente, ha hecho, todo lo posible, por caer, en, en, en esas controversias, ¿no? ¿Dónde está esa parte? tu, 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 ah, ok, estamos conscientes, de, eh, la situación negativa, que hemos creado, a ver, si sabes perfectamente, que tienes una situación negativa, al menos, asesórate, para que alguien más, eh, lleve, la cuestión, de marketing, que alguien más, hable por ti, si sabes que no, eh, te conviene, porque ha resultado negativo, ok, mucha gente va a decir, que es un, un indie, que no sabe ni, qué coño hacer, ni decir, a ver, la compañía, no existe, que parte de eso, no entiendes, no existe, Blue Box, no hay un edificio, una, una oficina, no hay, nada, no hay, él, está jugando, obviamente, con apoyo, de más personas, comentamos, lo de, eh, las consecuencias, o probables consecuencias, de tener, una compañía, un proyecto, o algo relacionado, con entretenimiento, aquí, te están diciendo, que saben, perfectamente, que han creado, un, desmadre, entonces, hipócritamente, en el mismo texto, y en la, de la misma persona, y en la misma citación, me dices, que ya estás harto, básicamente, de que te ataquen, señor, que clase de estupidez, es esa, eso, precisamente, es troleo, es, joder, es, seguir, con la jugarreta, de la agenda, setting, ¿quieren creer, o no quieren creer, de Metal Gear Solid Hill, ok, es tu opinión, pero lo que han hecho, es trolear, independientemente, del juego, que sea, si es, Metal Gear Solid Hill, si no tiene, absolutamente, nada que ver, a ver, una empresa, seria, no haría esto, wey, coméntame, del indie, que tú quieras, el más jodido, el más pedorro, que su juego, vale, un dólar, cincuenta centavos, de dólar, ok, pero precisamente, porque la compañía, quiere crecer, porque, es una compañía, a lo mejor, no tiene muchos recursos, a lo mejor, no tiene, eh, pues, tanta creatividad, no son buenos, ok, hay jueguitos, malísimos, wey, pero al menos, le echan ganas, y este señor, tiene muchas ganas, pero de trolear, así es, que cada quien, eh, tiene derecho, de opinar, cada quien, puede, eh, tener su propia opinión, por ejemplo, el señor, Roberto Serrano, que también, es, en ocasiones, bastante troll, eh, dice, que se une al sentimiento, no lo tengo aquí, por cierto, pero lo leí hace rato, se une al sentimiento, y entiende, y compadece, a la gente de Blux, ay, ay, Roberto Serrano, de verdad, a veces, él filtra varias cosas, que en ocasiones, son, eh, pues, 50, 50, un poquito más, 60, 70, pero, esto, de parte de Roberto Serrano, es subirse al tren del mame, así como lo han hecho, muchos otros, Cory, por ejemplo, y, francamente, esto, ya, va a terminar, porque va a terminar, o para bien, o para mal, el tema del Hitman, lo resuelves, en, una hora, si quieres, ¿sabes por qué? porque desde el momento, de que te amenazan, te vas, presentas tu denuncia, te ponen, en el dado caso, de que seas un artista, o una figura pública, como testigo protegido, y listo, en el caso de Hassan, es una figura pública, aunque no sea su nombre, aunque no tenga, eh, nada que ver con lo que él está planteando, ya su, simple imagen, es conocida por la gente, y es, factor, de que sucedan, ese tipo de cosas, también es factor, que él siga, diciendo estupideces, en el video anterior, sobre este tema, les dije, que estaba, un individuo, ingeniero social, que se le apoda, Jim, precisamente, la especialidad, de este otro señor, es hacer, lo que estamos viendo, con toda la situación, jugar, con, el marketing, esto no es marketing, esto es agenda setting, pero precisamente, se está viendo, tan exagerado, porque hay varias mentes, en esto, no es solo Hassan, podría ser Kojima, si, podría ser him, si, podría ser, playstation, corey balrock, etc, 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 pero estamos viendo, que es un equipo, que no es, Bluebox, si, ya te dije, Bluebox, no existe, pero eso, no quiere decir, que él, tenga ayuda, de otras personas, y de otra empresa, que ya lo he dicho, múltiples ocasiones, esto, es, playstation 5, la aplicación, es para playstation 5, ya está, no te la compliques, esto es de playstation, esto que están haciendo, se le llama hipocresía, se le llama show, se le llama troll, se le llama agenda setting, pero bueno, cada quien es libre de opinar, si quieren, déjenme sus comentarios, ya no quiero hacer esto, más largo, y pues, vamos a seguir, con los, el maratón, tanto de Silent Hill, como de Dino Crisis, y recién, vamos a, nada más a, planear, no bien los días, sobre aquello, que me ha estado ocurriendo, últimamente, estoy estable, siempre y cuando esté, pues medicado, aunque, todavía no paso, las 48 horas iniciales, todavía no sé, cómo voy a reaccionar, lo que sí, me pasó, fue lo de, la urticaria, o bueno, no se preocupen, cualquier cosa, yo les aviso, muchísimas gracias, y, pues nos vemos mañana, o más bien de rato, por ahí, si quieren checar, más temas, de estos, en especial, díganme en Discord, o aquí, en la sección de, comunidad, como quiera, yo voy a seguir al pendiente, ya se los dije, esto, está, a punto, de explotar, para bien, o para mal, muchísimas gracias, pásenla, muy, muy bien, hasta pronto, hasta pronto.